¡Bravo! 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 Nuestro héroe ha llegado. Aplaudamos al nuevo hijo bastardo de Zeus. Justo a tiempo para el último acto. ¡Eda! Da pena verte, querido. Supongo que todavía deseas matar a mi marido. Sabes de sobra que voy a vengarme de Zeus. La verdad es que te entiendo muy bien. Desde que mataste a mi hijo, el miedo que te tiene me consume. Su miedo ya no importará cuando haya muerto. Brindaré por él. ¡Eda! Estoy buscando a la niña Pandora. ¿Pandora? ¿Esa pobre desgraciada que creó mi hijo Festo? No. Lo lamento, pero no podemos permitir eso. Destruye. Hola, hermano. Esto a ti no te concierne, Heracles. ¿Pano? Tú siempre fuiste el favorito de Zeus. El aire del Olimpo te nubla el juicio, hermano. Zeus no tiene favoritos. Piénsalo bien, hermano. Mientras yo limpiaba los establos de aujías, él te eligió para acabar con Ares. ¿Es que no me crees? ¿Qué te parece esto? Mientras Adete coronaban Dios de la guerra, a mí me mandaron a buscar una manzana. ¡Ja, ja! Ellos lo llamaron Trabajos. ¡Ja! Es posible que él me dejara matar al león de Anemea. Pero él hizo que tu nombre fuera pronunciado por todo el mundo. El de un fiero guerrero, el de un héroe magnífico, el de un hombre convertido en Dios. Pero esta vez, hermano, esta vez yo por fin te mataré. Será mi décimo tercer y último trabajo. Pronto yo seré el dios de la guerra y reclamaré el trono que tanto me merezco. Aspiras a ser de lo lindo, pero ese reino llega a sufrir en la casa. Ya veríamos si eso es así. ¡No me ocuparé de él! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!